Buenos días hermanos, queridos comprovincianos de la provincia de Orochirí, buenos días, en primer lugar la disculpa del caso por la tardanza, estamos llegando de la zona centro-sur de la provincia de Orochirí porque el próximo domingo vamos a inaugurar una carretera que le hemos denominado la carretera de la hermandad que hermana los distritos de la zona centro-sur de la provincia de Orochirí. Un saludo a nuestra alcaldesa, a nuestra amiga Evelyn Feliciano, a nuestra primera regidora, a Marisol, a nuestros amigos dirigentes como es el amigo Miguel Valenzuela, un hombre perseverante, un hombre inquieto que siempre nos está tocando por la puerta en Matucana. Viaja 4 horas, 5 horas, pero ese es el dirigente, esa es la confianza del pueblo de este sector del 26 de marzo que ha confiado en Miguel Valenzuela. Gracias Miguelito porque siempre nos visita y es muy bueno que las autoridades tenemos que confraternizar, tenemos que dialogar, tenemos que coordinar. Un saludo a todos los altos dirigentes, tanto al amigo Nick Caponte que la semana pasada pues este sector rinconada de Vía Sol ha estado cumpliendo 15 años de vida política y por ende vamos a dar pues fuertes aplausos porque todos nos debemos a este sector rinconada de Vía Sol por el aniversario. A todos los dirigentes que nos acompañan, en verdad, hoy día quiero felicitar a la alcaldesa Evelyn Feliciano porque este proyecto era la mentalidad de realizarlo por parte del municipio provincial, porque todos somos conscientes que el gobierno central está aplicando el centralismo, todo el presupuesto fuerte está en los diferentes ministerios. Hoy día los alcaldes tan solo tenemos que gerenciar, tenemos que gestionar y por eso con esta unión de nuestra alcaldesa vamos a hacer realidad este proyecto en beneficio de los niños, en beneficio de los jóvenes, en beneficio también de la tercera edad para que puedan practicar el deporte y hoy día vamos a poner la primera piedra de este proyecto en beneficio de los niños, de los jóvenes y la tercera edad como es la construcción de la loza deportiva, hermanos. Un proyecto que vamos a trabajar conjuntamente con nuestra alcaldesa distrital. Creo que las autoridades de turno tenemos que trabajar en conjunto, unidos también con los dirigentes de tantos sectores que hay en el anexo 22. Por otra parte también hemos conversado con nuestro amigo Miguel Valenzuela y nos mencionaba, señor alcalde, ayúdanos para poder afirmar, para poder nivelar las calles donde no están considerados en la primera etapa en este proyecto con CEAPAL. Nos falta realizar el niveleo respectivo de las calles y es por eso que hoy día venimos a reafirmar nuestro compromiso y el lunes 15 va a estar presente tres maquinarias acá en este sector de 26 de marzo como son. Ya el compromiso realizado, el día 15 va a estar presente tres maquinarias como es la moto niveladora, el cisterna y el rodillo. Y nuestro amigo Miguel también nos decía, señor alcalde provincial, no tenemos para el combustible de las tres maquinarias y por ende también me comprometo que en las tres maquinarias nosotros vamos a presupuestar con el respectivo combustible, hermanos. Seis días vamos a facilitar las tres maquinarias con el combustible para poder nivelar las calles donde ustedes van a pavimentar. Es muy bueno, hermanos, amigos, trabajar todos unidos, también con la mano de obra no calificada por parte de ustedes, porque es muy importante que ustedes también puedan intervenir en las obras que se van a realizar acá en este sector ampliación 26 de marzo. Por otra parte también, nos hemos comprometido el domingo pasado públicamente en el aniversario, nosotros este año estamos pagando el presupuesto de una docente acá en el colegio Semillitas de Villasol. Y ya nos hemos comprometido que para el otro año del lectivo 2017, de igual manera, a Mironic, vamos a seguir presupuestando para que esa docente siga trabajando en el individuo de los niños del colegio Rincunar Villasol. La otra inquietud era cuándo se viene la inauguración del moderno arco de ingreso. Ese moderno arco de ingreso donde podemos mencionar que de este punto de partida hacia el fondo son tierras de la provincia de Orochirí, son tierras de Francisco Inca, son tierras de Mateo Vera, son tierras de Julio Sosarteio, son tierras de la Quinta Maravilla, como es Marcahuasi, que está en San Pedro de Casta. Y esta remodelación del moderno arco de ingreso la vamos a inaugurar. Hacemos la invitación pública a nuestra alcaldesa y a todos los dirigentes que nos acompañan. Vamos a inaugurar el último domingo del mes de noviembre, es decir, el día 27 de noviembre. Vamos a inaugurar el moderno arco de ingreso del anexo 22, hermanos. Ese día queremos visualizar el desfile de todos los dirigentes y sus sectores. Aquellos sectores que van a desfilar el día de domingo 27, la vamos a congratular, la vamos a entregar con bolsas de cemento. Porque sabemos que en el anexo 22 falta escaleras, falta muros de contención, bolsa deportiva. Y por eso que todos los sectores que lo filen, lo vamos a congratular, lo vamos a motivar entregando bolsa de cemento, cuya relación lo está realizando nuestra primera regidora, Marisela Ordóñez. Marisela Ordóñez está haciendo la relación de acuerdo al pedido, de acuerdo al oficio que ya está en mesa de partes en la municipio provincial de Borochirí. Hermanos, de igual manera, nos está haciendo recordar nuestro amigo Miguel Valizuela, para el asfaltado también tenemos el full de maquinarias. El full de maquinarias que nosotros también vamos a apoyar, pero con previa relación con nuestra alcaldesa Evelyn y con nuestra regidora Marisela, las cuatro maquinarias que tenemos para asfalto, de igual manera a disposición de ustedes, de todos los sectores de anexo 22, hermanos. Pero quedar claro, para hablar de asfalto, tiene que trabajarse en las calles, donde... Hablar, hermanos, de... Disculpe, ahora estamos viniendo de 4.000 metros de nivel del mar, pero con el cariño que tenemos a la anexo 22 tenemos que estar presente. Hermanos, para hablar de asfalto, tan solo se puede intervenir en las calles donde no están considerados en la primera etapa de este megaproyecto, como es agua y desagüe por parte de Cedapal. En esos lugares podemos intervenir con asfalto, y por eso, previa coordinación con nuestra alcaldesa distrital y nuestra regidora Marisol, nosotros como municipio provincial vamos a apoyar en el asfalto con las cuatro maquinarias que tenemos, el equipo de full para asfaltar las calles donde no están considerados en la primera etapa. Hermanos, yo creo que acá todos nos ponemos la camiseta de la provincia de Guarrochirí. Como decían algunos dirigentes, también hay que hacer el efecto multiplicador, porque sabemos que el dirigente juega un papel importante, es el líder en su sector, y por ende, los DNI, hermanos, hay que cambiar, no hay que olvidarse que los DNI hay que cambiar, pues, para la provincia de Guarrochirí. Nosotros venimos trabajando fuertemente, referente a la Comisión de Límites también. Dios quiera, hay un gran proyecto, Dios quiera hacer realidad para el año fiscal 2017, y para ello, estamos trabajando fuertemente, cada semana estamos en el Congreso de la República, porque sabemos que Anelso 22, Anelso 8, y otros sectores, siempre se caracterizan por ese calor perseverante, de ser hombres luchadores, de ser hombres perseverantes, porque en nuestra vena llevamos, pues, átomos, moléculas de ese gran Inca, como es Francisco Inca, que en el año de 1750, dio el primer grito de libertad contra el yo español. ¡Viva el 26 de marzo! ¡Viva! ¡Viva Rincónado y el Sol! ¡Viva! ¡Viva el 2022! ¡Viva San Antonio! ¡Viva Guarrochirí! Muchas gracias. Muy bien, a continuación, digna concurrencia, aquí está el proyecto, plasmado en este plano, que está mostrando nuestro alcalde provincial, nuestra alcaldesa distrital, y nuestra regidora, y el dirigente respectivamente, ¿verdad? Ahí están las cámaras, precisamente para poder visualizar, y dejar sentado, como testigo inmediato y eterno de lo que va a ser esta buena obra aquí, la Losa Deportiva, en 26 de marzo. Muy bien, es así como hemos escuchado claramente las palabras de nuestro alcalde, y ahora, ¡acto seguido! Invitamos a nuestras autoridades, al padre de nuestra provincia, Hugo González Carbuavica, nuestra alcaldesa distrital, Evelyn Feliciano Ordóñez, el dirigente Miguel Ángel Valenzuela, y nuestra regidora, dirigentes y público en general.